bienvenidos a un nuevo vídeo del restaurante rentable ya hemos comentado en vídeos anteriores que el coste de producto es igual al inventario inicial más las compras más traspasos recibidos menos traspasos emitidos menos inventario final a partir de ahí vamos a calcular el margen neto en términos absolutos y también en términos porcentuales ahora vamos a ver cómo hacer esto de forma práctica y sencilla en el día a día de nuestro restaurante lo primero que vamos a hacer es limitar el periodo en el que vamos a calcular el coste de producto en este caso del 9 de julio al 15 de julio del 2018 yo prefiero hacer el cálculo semanal porque si hay algo que no funciona o que va mal podemos arreglarlo inmediatamente en el caso en el que lo hagamos de manera mensual sí que podemos hacer un seguimiento del coste de producto pero si hay algún error pues ya hemos perdido dinero durante cierto tiempo ahora vamos a ir metiendo todas las facturas que nos van llegando al restaurante o que recibimos cuando vamos a comprar algo o alguna tienda o de algún proveedor en este caso hemos metido el pescado del 9 de julio 347 con 13 y ahora hemos metido la carne con 331 con 51 en la factura tenemos que tener siempre claro y tener cuidado con la fecha en este caso yo tengo una alerta en la página para que me sale fecha fuera de rango para darme cuenta de que este coste de producto o esa factura no pertenece a este periodo vamos a ir introduciendo todas las facturas para todos los proveedores en este caso hemos creído que sólo tenemos un proveedor de pescado de carne y de productos secos pero podríamos tener varios proveedores dentro de una misma categoría es muy importante hacerle un seguimiento a cada uno de los proveedores por ejemplo compramos pescado de josé o de juan puedes hacer un seguimiento de cada uno de ellos porque tener el volumen de compra semanal nos va a ayudar después a hacer tratos ya negociar con nuestros proveedores si por ejemplo yo me gasto a la semana 2000 dólares en pescado pues al cabo de un año son 104 mil dólares es importante tener claro cuáles son esos volúmenes de compra para poder acceder a descuentos con nuestros proveedores vamos a introducir todas las compras no necesariamente todos los días recibimos productos de todos los proveedores en este caso el lunes normalmente si recibimos productos frescos porque el fin de semana ha sido un periodo muy muy ocupado entonces ya hemos introducido las compras del día y ahora vamos a ver en la siguiente página como de un vistazo podemos ver por proveedor y el total de 1.340 también vamos a introducir pagos en efectivo que son pequeños pagos que hacemos a última hora de así tenemos que al súper de la esquina o algo parecido introducimos el inventario inicial y el final el inventario final veremos cómo calcularlo en otro en otro vídeo el inventario inicial siempre va a ser el final del periodo anterior también vamos a introducir la comida del personal que son ajustes y traspasos que vamos a realizar la comida personal es un coste de personal y entra dentro de recursos humanos y por eso va a disminuir el coste del producto también vamos a hacer traspasos al bar hay veces que la cocina compra toda la fruta y luego hacemos un traspaso al bar porque lo va a utilizar para hacer cócteles por ejemplo también vamos a introducir nuestras ventas de comida y nuestro desperdicio y aquellas ventas que hacemos con servicio a domicilio ellos normalmente se lleva un porcentaje por hacer el servicio a domicilio y entonces lo que va a hacer es que el coste va a ser un poco mayor por la comisión que se llevan ellos a continuación pues ahora vamos a introducir el resto de las facturas yo para hacer el vídeo un poco más corto las voy a copiar todas directamente y así podemos ver cómo queda el cuadro al final de la semana vemos en la parte superior que ya se ven todas las compras por proveedor y por día de la semana y también vamos a ver los traspasos al bar en este caso y en las ventas de comida introducimos todo para poder ver el cuadro completo y a la vez vamos a introducir aquellas otras ventas que hemos hecho con servicio a domicilio y también el desperdicio y aquellos pequeños pagos en efectivo así podemos ver cuáles son las compras totales que en este caso son 9.493 vemos los inventarios que son 3.979 y 4.442 que tiene sentido porque muchas veces yo veo inventarios del doble que las compras eso no tiene sentido porque no estamos rodando nuestros productos entonces la idea de esta hoja es que podamos ver nuestro coste de producto cuáles son nuestros márgenes vemos que el margen semanal es 72,97 y el coste de producto 27,03 y sabemos en qué punto estamos en cada semana y si hubiera algún error y el coste de producto de repente se eleva pues tenemos que ver las causas puede ser que el carnicero haya subido el coste de todos sus productos y no nos lo haya advertido puede ser que haya alguien que esté robando puede ser que las porciones se estén haciendo mal y se estén haciendo más grandes de la cuenta pero si no hacemos ningún seguimiento no vamos a poder identificar si estamos sintiendo algún problema en el restaurante gracias por tu atención si tienes alguna duda mándanos un email al restaurante rentable arroba gmail.com o déjanos un mensaje en youtube